¡Suscríbete al canal! Bien, bien. Hola, hola. Os quiero dar la bienvenida a mi humilde molada, el psiquiátrico. Pero no os preocupéis que a mí no me pasa nada, ¿vale? Lo único que se nos han escapado unos cuantos loquitos y están por ahí soltos. Pero no os preocupéis. Bueno, tenéis diversos, preocupaos. Es un poco inestable. Pero bueno, lo único que tenéis que hacer es hacer que vengan hacia mí, ¿vale? Es muy fácil, no lo tenéis que preocupar. Lo único que tenéis que hacer es ruido. Así que quiero ruido, Madrid. ¡No oigo ese ruido! Bien, bien, bien. Ya me vacuno por ahí suelto, no os preocupéis. Ahora vamos a jugar a un jueguecito, ¿vale? Cuando yo diga eh, vosotros vais a decir, wow, ¿vale? Vale, vale, vale Vamos a complicarlo un poquito más Porque veo que si no, no van a querer subir Vale Cuando diga Vosotros Vale Bueno, bueno, bueno Venga, id subiendo por aquí Que ya os estoy viendo Venga, para arriba Os cantaré Venga, venga No pasa nada Que trastos Que trastos Tienes algo que decir o qué Vamos, vamos todos Venga, vosotros dos Venga, 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 venga machinery Cristo Esto lo abrió Pues sí, tú Tú, tu, tu Deja Venga, venga Y Media ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!